Buenas noticias para millones de estadounidenses Amigos les traigo una emocionante actualización Finalmente reembolsos de hasta 1200 dólares Está en camino para millones de estadounidenses Permanezcan atentos mientras les compartimos los detalles más importantes Sobre cómo es que pueden calificar y qué pasos deben de seguir Para poder recibir estos reembolsos Recuerden, como siempre estamos aquí para mantenerlos informados Y apoyarlos en cada paso del camino No se pierdan esta oportunidad de obtener un alivio financiero No se olviden darle un me gusta a este video Suscribirse a nuestro canal Activar la campanita Ya que de este modo nuestra información les va a llegar de primera mano Pues así es señores Uno de los reembolsos más esperados Es que están activos actualmente en el estado de California Y es por la cantidad de 1200 dólares Que se está otorgando a través del crédito tributario Por ingresos del trabajo Su principal objetivo es ayudar a las familias Que tienen los ingresos más bajos del estado Ojo con el dato Luego estaremos hablando de diferentes estados Que también están con reembolsos activos Y que se estarán enviando durante este mes de mayo Para poder obtener este reembolso de 1200 dólares en California Dependerá de que las personas puedan cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad Uno de ellos Es que obviamente sean residentes activos en este estado Los principales requisitos para el crédito Por ingreso del trabajo Van a ser los ingresos de las personas Y el estado civil Estos datos que ustedes usan en efectos de declaración de impuestos También la residencia que tengan establecida en la zona Sin embargo la residencia que te piden Para poder darte pues este reembolso de impuesto en California No es actual Es decir Para ser elegible tienes que demostrar Que viviste en el estado de California en el año 2020 Esto significa que pues Ya actualmente si es que no vives en California No es un problema Lo que tienes que demostrar Es que viviste la mayor parte del año 2020 en ese estado Al tratarse de un crédito fiscal Esto implica que hayas cumplido pues Con tu obligación de presentar la declaración de impuestos a nivel estatal De ese mismo año Es decir Del año 2020 También es necesario que tengas ingresos Los cuales no superen cierta cifra La cual es 75 mil dólares anuales Si eres soltero o jefe de familia Mientras que en el caso de que eres una pareja casada Y presentas tu declaración de impuestos en conjunto Es el doble de este monto O sea 150 mil dólares anuales Si en aquel momento fuiste reclamado como un dependiente En otra declaración de impuestos Pues este caso ya no podrán otorgarte este reembolso de 1200 dólares Este dinero será enviado mediante dos formas de pago Una de ellas es el depósito directo a tu cuenta bancaria Y en caso de que pues no cuentes con estos datos Se te estará enviando un cheque en papel a tu dirección postal En el caso de que tengas algunas preguntas No dudes en llamar al número oficial del Franchise Tax Board El cual estarás viendo en pantalla Este dinero se envía dos veces al mes Y aunque ya se han mandado la mayoría de los reembolsos en California De 1200 dólares Aún quedan muchos saldos pendientes Pues perfecto señores ¿Qué sucede si no soy de California? Los reembolsos de impuestos Los pagos por ingresos garantizados Y otros alivios económicos Que se están entregando en algunos estados actualmente Están por llegar durante este mes de mayo Te recomiendo que tomes muy bien notas Sobre estos datos que estaremos brindando en este momento Para que puedas saber si eres uno de los grupos afortunados Que van a estar recibiendo un alivio económico en este mes Para empezar tenemos al estado de Alaska En Alaska generalmente pues Todos los años Se otorga un cheque estatal Llamado Dividendo del Fondo Permanente O también PFD Y este dinero Es gracias a las ganancias mineras Que se obtienen en esta zona Actualmente se encuentra enviando En este estado Un cheque de 1318 dólares El cual corresponde al año 2023 Pero aún sigue en distribución Eso sí Ya salió la convocatoria actual Para las nuevas solicitudes De lo que sería Este cheque del año 2024 El cual comenzará a enviarse a finales De este mismo año Segundo estado Volvemos a hablar de California Pero esta vez En la ciudad de Fresno El cual está otorgando Pues un pago de ingreso garantizado La cantidad será de 500 dólares mensuales Con un periodo de 12 meses Van a ser seleccionados 150 hogares Para que estos reciban El alivio económico Se espera que por ahí Al 15 de mayo más o menos Se envíen los primeros cheques Tercer estado Michigan En la ciudad de Ann Arbor Michigan Se están enviando cheques Hasta por 528 dólares Se espera que se haga un pago más Para el 15 de mayo De este mismo año Estos pagos están destinados Para apoyar a empresarios Dentro de esta región Y es parte de un programa De ingresos garantizados Luego tenemos El estado de Nueva York Específicamente En la ciudad de Rochester Estado Nueva York Se estará enviando Lo que es conocido Como un programa De ingresos garantizados Con pagos De 500 dólares mensuales Van a ser un total De 18 pagos Por lo cual Las personas elegidas Van a estar recibiendo Un total De 6 mil dólares La gran noticia Aquí es que No hay requisitos Para poder gastar Este dinero Puedes usarlo En lo que tú quieras Luego tenemos El estado de Texas El cual Desde hace algunas semanas Se está enviando Un cheque de ingreso Garantizado por 500 dólares Este programa También es muy conocido Como Uplif Harris Ya que es en esta ciudad Exactamente Y proporciona cheques Con esta cantidad De 500 dólares Durante 18 meses Serán seleccionados 2 mil hogares Para poder recibir Este alivio económico Y por último Tenemos El estado De Washington Exactamente Los residentes En la ciudad De Tacoma Del estado De Washington Estarán viendo Un alivio económico De 500 dólares Mensuales El programa En esta ciudad Recibe el nombre De Growing Resilience In Tacoma Y va dirigido Exclusivamente Para las personas Que son consideradas De bajos ingresos Estos pagos Seguirán entregándose Hasta junio Del año 2025 El cual Pues exactamente Abrirá nuevas solicitudes En junio De este año 2024 2024 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.